Soy yo Que soso soy yo Tal vez un fragmento de tu papá pasado Soy un recuerdo Que intentas borrar de ti Tu bebé pesadilla Pero no importa que intentes Papá para deshacerte de mi Siempre te encontraré Te recordaré todos tus pecados Las sombras de tu pasado Siempre te lo mostrarán Siempre habrá un lugar para ti Siempre Ese es mi mensaje Mantente alejado de tus pecados O sufrirás Para toda la eternidad Mejor Dejemos lo demás inconcluso Concluso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!